En las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación contra Drummond, se dio a conocer los presuntos vínculos de la empresa con el bloque norte de la AUC. Un nuevo capítulo se conoce sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre presuntos vínculos de la empresa Drummond con el bloque norte de las AUC. Resulta que ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía dejó en firme la legalidad del informe pericial rendido por el perito del CTI, Víctor Manuel Martínez Giraldo, que determinó sobrecostos en el contrato de alimentos entre Jaime Blanco Maya y la compañía minera. La decisión se produjo luego de rechazar un recurso interpuesto por Luis Carlos Vitoria Rodríguez y Ricardo Linero González, procesados por el escándalo de presunta financiación de las autodefensas, quienes alegaban falta de imparcialidad del perito por haber conocido el testimonio de Blanco Maya y supuestos yerros en el método, los cuales no fueron desarrollados ni explicados en el alegato. Los soportes del dictamen emanan de la información obtenida de la propia empresa Drummond, quien suministró tanto los documentos contables como los soportes y el apelante no indican en forma concreta en qué falló el profesional contador, sentenció la Fiscalía Delegada. Además, concluyeron que el perito Martínez no tenía por qué no conocer de lo dicho por el testigo si durante el proceso le han sido encomendadas labores investigativas y no solo conoció las declaraciones de Blanco, sino las de Augusto Jiménez, expresidente de Drummond, y José Miguel Linares, presidente actual y llamado a juicio por el proceso penal. Finalmente, indicaron que todas las opiniones del perito se produjeron tras analizar fríamente los números y encontrar los sobrecostos que menciona la Fiscalía, pero absteniéndose de emitir valoraciones jurídicas, asunto que le corresponde al fiscal, por lo cual no transgredió la ley ni desvalorizó la prueba y tiene el conocimiento al ser contador. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.